Ya sabía, no es sorpresa, María, yo ya sabía, los estoy oyendo desde hace rato. ¿Cómo están ahí todos? Déjenme grabarlos. Ahora me toca grabarlos a mí. ¿Qué? Hay pasteles por todos lados, menos en el estudio. ¡Gracias! Oigan, muchas gracias a todo el equipo de producción. Charlie, ahí está también nuestro camarógrafo. A ver, ven para acá, Charlie. Ven para acá, mi querido Charlie. ¿Quién se comió el pastel? Salvador Morales. Seguramente. Ahí está, mira, ahí está también. Eric, allá en Nueva York, Carlos Anaya, en Cancún, allá en Los Ángeles. Igual, hermano, yo también os voy a extrañar, nos vemos en el camino. Gracias, gracias a todos. George, George, ven.